¿Cómo se mueve el intestino? Estas curvas muestran cómo se mueve el intestino. El intestino lo que hace es un movimiento como cuando las serpientes se comen algo, lo va empujando. ¿Qué pasa? Que lógicamente ese movimiento va variando a lo largo del día y va variando en función de lo que hagamos. Aquí vemos una cosa muy interesante. ¿Especificar a hacer? ¿Hacer es comer o hacer es caminar? De estar en ayunas, caminar, dormir. Dependiendo de nuestra actividad va a cambiar. Ahí vemos que después de desayunar y después de comer aumenta mucho el movimiento del intestino. Por dos motivos. Primero porque cuando ingerimos algo y nos cae en el estómago se produce un reflejo, que es el reflejo gastrocólico, que se llama así porque relaciona el estómago con el colon, que hace que el colon se contraiga directamente por el simple hecho de comer. Y luego tenemos que cuando llegan los alimentos al intestino, favorecen que el intestino empiece a empujar.